seguimos con las entrevistas camino al evento de internet contra la obesidad y estoy con alguien que tiene muchísimo tiempo en internet es publicista de profesión pero él se define como un conectado roberto arancibia cómo estás estoy muy bien ariel qué gusto que estemos en contacto finalmente finalmente ha costado ha costado pero acá estamos los tiempos de internet son como los tiempos del mundo real pero aquí cuesta más juntarse de verdad déjame agradecerte primero que nada que te haya sumado al evento que te haya sumado para apoyar la idea de verdad que es un placer tenerte tenerte en el evento ojo feliz imagínate colaborar con una buena causa como decimos acá imponer contra la obesidad y todo eso es perfecto me viene algo a mí también así que algo voy a ganar yo mismo pero sí feliz de colaborar muchísimas gracias en serio muchísimas gracias roberto vos te definís como un conectado un tipo que está que además de dar clases en universidades que además de tener una súper reputación en todo lo que tiene que ver con el social media se ha dedicado a estar prácticamente presente en todas las redes cómo se hace cómo se hace eso de cumplir con todo al pie en la letra y además tiene tanto tiempo conectado se hace cuando te enamoras de lo que haces yo tal como dijiste tú ariel yo soy publicista por lo tanto en mi trabajo estaba y estoy muchas horas frente a un computador frente a un ordenador por lo tanto si ya el soporte está la plataforma está y esto hace 14 15 años atrás cuando reciben aparecía gmail imagínate y aparecían los blogs de blogs de blog blogspot.com yo dije qué es esto de un blog me empecé lo conecté después apareció un año y medio después aparece facebook yo me inventé hasta un email de harvard para poder tener como hiciste para que facebook te valide el email porque en ese tiempo como que no te mandaban una validación te fijas hoy día claro tú decías ponga su mail acá roberto arroba punto harvard punto edu muy bien aquí tiene la cosa y entre entre ya son como casi 15 años ahí ya que grande menos mal que te acordaba la contraseña porque si no y poco a poco bueno empiezan a aparecer las nuevas redes empieza a aparecer twitter aparece instagram alguien un día me dice roberto tú que tienes un blog porque no haces clases no yo soy publicista que voy a hacer clases no tengo idea de pedagogía no importa tú conoce este este mercado esta es la malla curricular mira que está bien bueno probemos en nuestros países tercer mundista de américa latina los profesores no son bien pagados comprende si estuviéramos en finlandia sería millonario seguro que doy fe doy fe el tema el tema de la universidad en 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 latinoamérica es más que nada una cuestión curricular el el peso el peso que da ser un profesor universitario hacer clases del académico te valida un poco entiendes o es profesor de universidad muy bien me fui recordando de así que como los chicos en los tiempos de google muchas veces saben más que los mismos profesores en algunos temas yo dije a mí no me va a pitar nadie nunca en las redes sociales tengo perfil donde me pregunte tengo perfil y sé cómo funciona snapchat y sé lo que pasó con tinder y sé lo que pasa con instagram hago clases hago muchos seminarios también ayer para empresas mucho así que por ese lado estoy bien estoy contento con todo muy contento dirían dirían a la argentina a perro viejo con pulgas nuevas tal cual tal cualquier grande que grande roberto va a estar con nosotros en el evento de internet contra la oficial 1 2 y 3 de diciembre de qué nos va a hablar vamos a ¿ es muy sutil es una línea que apenas separa la buenas cosas de las malas google puede hacer toda tu marca personal que se lo pida lo hace gratis, de hecho pero ahí está el peligro de que mejor tú la valores, tú la valides tú la armes, la controles y vas a hacer un perfil profesional interesante eso tal cual, tal cual que grande, me encanta, me encanta, me encanta me encanta claro, tú me preguntabas qué va a hacer ese día para la carta bueno, vamos a hablar un poco de todo lo que tiene que ver con perfiles profesionales en redes un énfasis en LinkedIn porque es la mejor red social profesional hasta el momento, Ariel nadie ha inventado todavía algo mejor que LinkedIn vamos a estar dando algunos trucos, tips datos, consejos, qué hacer con esto qué hacer con esto otro, en un apretado tiempo así, como es la internet hoy día le vamos a llegar un completo forma de cómo hacer bien las cosas esa es la idea que grande, me encanta me encanta Roberto de nuevo, mil gracias por estar mil gracias por darme diez minutos para la entrevista hoy y nada, seguimos en contacto vamos a vernos en nada, tres semanas más es perfecto, un abrazo inmenso para ti, para toda la gente que te está siguiendo que es una multitud muchas gracias un abrazo grande gracias